Y los miembros de la organización Mendoza Mata, vinculados al caso denominado Génesis, a quienes se les señala de apropiarse de tierras de los campesinos por medio de amenazas y presiones en Izabalipetén, fueron ligados a proceso penal según la resolución del juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que únicamente otorgó medidas sustitutivas a Johanna Portilla, Julia Murillo y Edlin García. Autoprocesamiento en contra de Walter Opulio Mendoza Mata por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita y el delito de lavado de dinero. En contra de Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, usurpación agravada, asociación ilícita y el delito de lavado de dinero. En contra de los notarios Erick René Morales Pineda, Francisco Javier Morales Osaeta, René Danilo Mejía Mejía y Neemías Mateo López, por el delito de usurpación agravada. Y en contra de José Gabriel Torres Ayala, por el delito de usurpación agravada. Con relación a Jeffrey Obdulio Mendoza Tali, William Alfredo Mendoza Tali y Pablo André Mendoza Paz, por los delitos de asociación ilícita y el delito de lavado de dinero. Y en contra de Mariana Isabel Mendoza Tali, en contra de Elqui Giovanna Portillo Narván, en contra de él y Manuel Isabel García Sandoval, y en contra de Julia Marina Murillo Arteaga, únicamente por el delito de lavado de dinero. ¡Gracias!